Buenas tardes, por las tardes, Lucia, buenas tardes Buenas tardes Se ve que estuvo lloviendo de noche porque está todo mojado Todo mojado, y siento que se me arriesgaron los pies No es bueno, no es bueno Tenemos que ir para la izquierda, que es a donde está el parque Está bien, Lucia Miren el outfit que yo tanto quería mostrarles Este es el de Brisa, que vendría a ser Slytherin Lucia Allá está el outfit de Lucia Que vendría a ser Gryffindor Y estamos no manchando de remeras porque la de él es verde y dice Slytherin Puff Y la mía es roja Y dice Gryffindor Por cierto, esas remeras las hice yo Yo, 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 yo Allá está, mira, les voy a mostrar Mira la fila que hay para entrar Mira la fila que hay para entrar Ese es el parque que abre ahora Ah, bueno, nosotros por quedarnos en el hotel Por estar hospedados en un hotel De Universal Podemos entrar una hora antes Lo cual eso está bueno Y... Y... ¿Qué hora es, Manny? Es la hora ahí No son las 7 todavía Porque Podemos entrar a partir de las 7 recién Así que Día Mucho Miren ¿Están felices? ¿Están contentas? Ya vamos a entrar Puerda No, sí Noticias Pueben Puedes Pueben Tuen 6 pies, por favor Lo hacen poner el dedo Me también Me también Gracias ¿Saben qué? Estamos como cuando la primera vez en Disney, corriendo ¿Van todos para el lado de Hagrid? ¿Está un poquito con la fila de intacto? No Miren qué hermoso Seguimos la fila, mi amor ¿Pasamos o...? Ir a Rengo el hombre Andá, andá, dale Dale que viene gente por el otro lado Mirá las cascadas esas Ah, qué lindo Mirá ahí el brazo Es largo Mira Jurassic Park Sun Lagoon Ahí está, Wizarding World No corran, no corran que yo me caigo Sí, pero está cerrado porque El otro parque no está abierto todavía Entramos a Hoxmay Hoxmay Vení Brisa Vení Brisa Mira el castillo ahí Estamos en la hipográfica Hola, estoy asustada No me gusta No me gusta No me gusta Guau 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 Still qué hermosura qué divino esto vamos a entrar la montaña rusa del hipoglify está bien no es nada de otro mundo está bien es chiquita ahora estamos entrando al castillo de hozme y vamos a subirnos al de harry potter el de sufrir en journey a ver qué tal está y a ver si puedo filmar porque no sé cómo es no ahí está el hipócrifo no es ese y y y se mueven como un lote muy malo para mí perfecto para Slytherin no te vayas no te vayas Allá está Guests Welcome Welcome First thing we can crack the classroom fire I can't let's get to teach and they've just got him behind He's still very sad on the street there Ben That's like a bonus He can enter the classroom through the backboard Anyway, we thought you might rather watch the end of Quidditch and listen to Ben's but we'll have to sneak you out of the classroom and watch this school coming and watch this school coming and watch this club and watch this club Okay There's the seleccionator I was talking about it Yes I 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